Si la vida se me va Sejos hasta que no tengas eso Si no explota el corazón Vivo como el último día Porque las alegrías No caben en el chajón Si la vida no me quiere Para que yo la quiero Pues si ella no me quiere Yo un alcohólico suicida Que ama la bebida Y adoro a las mujeres Yo le brindo una sonrisa Al que la necesita Y no me quedaré sin dientes Por eso yo vivo en los excesos Hasta que no tengas eso Si me explota el corazón Y vivo como el último día Porque las alegrías No caben en el chajón Si la vida se me va Yo no quiero parar De ser un chico loco De meterme en mis problemas De hacer lo que yo quiera De andar en alborotos Si la vida se me acaba Yo no quiero ser carga No quiero ser un viejo Por eso yo vivo los excesos Hasta que no tengas eso Si me explota el corazón Y vivo como el último día Porque las alegrías No caben en el chajón Por eso yo vivo los excesos Hasta que no tengas eso Si me explota el corazón Y vivo como el último día Porque las alegrías No caben en el chajón 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 Va de Matrix Gracias.